El tema de este encuentro es cómo compraremos en el futuro. Nos va a hablar de ello Pedro Lincey, él es profesor en retail marketing y transformación digital y consultor en innovación en el punto de venta en Trisom. Es una empresa que yo he estado curioseando en la página web, hay cosas realmente llamativas, tienen un montón de proyectos innovadores que seguro que nos habla él de ellos, pero yo he estado viendo ahí, por ejemplo, la digitalización del centro comercial de las arenas en Barcelona, una campaña de marketing olfativo para Audi o una gigantesca pantalla interactiva que habéis colocado en Arabia Saudí. Así que vamos a ver ideas innovadoras de la mano de Pedro Lincey. Pedro, tu turno. Muchas gracias. 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 Amén. 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 No sé si conocíais este corto, a mí me parece muy real, tiene mucha potencia y me gusta mucho y me alegra que me ha gustado aquí. Esta imagen la encontré por internet otro día y es muy cierto, ¿no? Antes los teléfonos teníamos que ir a un sitio, estaban cableados, estábamos casi atados y al revés, teníamos mucha más libertad, ¿no? Ahora con los teléfonos móviles, la movilidad, parece que estamos más atados que antes y cierto, es paradójico, es muy cierto. El teléfono, cuántas veces estamos mirando, me habrán llamado, tengo un correo y más, yo creo que el amigo Florentino Pérez en esta época del año tiene que estar todo el día al teléfono buscando nuevos fichajes, nuevos cracks para el equipo. En el gimnasio o vayamos donde vayamos, ¿no? La gente está continuamente haciéndose selfies, selfies en todo tipo. Esto, no sé qué estará haciendo esta persona, yo lo he llamado Cardio WhatsApp, me parece ya exagerado, pero bueno, estará haciendo ejercicio de chat con cañas, ¿no? Yo creo que es muy cierto, vas a un restaurante y ves un grupo de amigos o incluso yo quedo con amigos del cole que me encanta verlos y lamentablemente no tenemos tanto tiempo, nos vemos a veces una vez al año y si eso, ¿no? Y estás cenando con ellos y están al móvil. Te digo, pero tío, deja el móvil. No, no, es que le estoy contando a alguien que no ha podido venir, que estoy contigo, tal. Al final, disfruta más la experiencia en lo digital, el que no está en la cena que tú que estás ahí viviendo la cena, ¿no? Esta imagen, no sé si la habéis visto alguna vez, es un museo en Holanda, en Ámsterdam, y ha sido muy criticada esta imagen, ¿no? Muy criticada. ¿Alguno de vosotros la conocía, la ha visto? Luego volvemos a esta imagen. Me gustaría que pensaseis sobre esta imagen y qué percibís, ¿no? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Y ojo, el dato de la noche, ¿no? El dato de la tarde. El 17% de las europeas utilizan el teléfono móvil. El 17%. A mí me parece una cifra bárbara, ¿no? Un 17% es, una vez más, otro gran ejemplo de cómo estamos enganchados en ello, ¿no? No sé si aquí alguien se siente identificado. No me refiero solo con el 17%, me refiero con todo lo que estamos viendo. ¿Es cierto o no? El enganche que tenemos con el teléfono móvil o el uso que le damos a este móvil. Y una estadística importante, solo uno de cada 800 personas suele mirar el teléfono móvil durante una ponencia. Esto, lógicamente, me lo he inventado. Es una indirecta para directamente. Pero bueno, oye, un placer estar aquí. Gracias por la introducción, Toni, y por la organización, incluso la Secretaría Técnica, que se lo han tenido que currar para que podamos ver esta presentación. Es un placer estar aquí. Como bien habéis dicho, yo me dedico al retail, al punto de venta. Trabajo en Trisón. Es una empresa... ¿Cuántos de vosotros conocéis Trisón? Muy bien. Ya veo que la mayoría... Es una empresa, lamentablemente, que es gigantesca. Abordamos unos proyectos a nivel internacional. Como bien ha mencionado Toni, que gracias por mirar nuestra página web. Lo que pasa es que no somos tan conocidos. Conocéis nuestros trabajos, que a veces incluso viralizáis en redes sociales, que es bonito, como Las Arenas. ¿Quién conoce el centro comercial Las Arenas? ¿Habéis visto el suelo digital donde están todos los chavales jugando? Pues eso es un proyecto de Trisón. Uno de ellos. Grupo Inditex. ¿Conocéis al grupo Inditex? Zara, Massimo Dutti, Vesca. Pues el 80% de todo lo que veis en el punto de venta, la transformación digital, desde los altavoces, la música, las pantallas, los contenidos, y un servicio 24, 7, 365 días al año, ahí estamos nosotros. Es un placer trabajar con una empresa como Trisón y sobre todo estoy muy orgulloso. Yo sé que tenemos algunos extranjeros en la sala, europeos, Alemania y otros. Normalmente, las empresas europeas vienen a comprar empresas, las hacen muy eficientes. Trisón está comprando empresas en Europa. Acabamos de comprar una empresa en Londres, hemos comprado otra en París, estamos haciendo mucho a nivel internacional y yo creo que es bonito ver cómo empresas españolas están creciendo fuera y sobre todo formar parte de este equipazo. Abordamos un montón de proyectos a nivel internacional, como he dicho, a nivel mundial, a 2.500, una media de 10 proyectos a cada día laboral. Es una cifra bastante interesante. Estamos en varios países a nivel mundial y esta es vuestra casa cuando queráis, esta es Coruña, donde está la central, que desde fuera parece un almacén de beta saber qué y dentro es una oficina súper experiencial como todo lo que se hace en Trisón. Tenemos también en Barcelona, no sé si algunos los que estáis aquí conocéis a Barcelona, nuestro laboratorio digital. Yo creo que después de la Sagrada Familia hay que ver esto. Y tenemos otro centro fuera de Barcelona, somos dueños de la empresa que huele, a que huele es un laboratorio que desarrolla esencias, aromas, para el punto de venta. Ya quieras tener tu propio dotipo, tu propia marca u otro más genérico. Y por último, donde estoy yo, en Trisón Madrid, la Real Fábrica Tapices, también otra experiencia. Así que eso es un poco la introducción de quién soy yo y qué hago aquí. Yo he intentado dar muchas vueltas a qué os puedo contar hoy sobre este sector. Yo creo que es demasiado ambicioso intentar contaros algo sobre este sector. Si vosotros sois los profesionales, sabéis muy bien en qué sector estáis, cómo afrontarlo. Así que yo, humildemente, os voy a contar un poco lo que estamos haciendo en otros sitios, en otros sectores, y espero que eso aporte ideas que ojalá se puedan aplicar. Y yo creo que Van Gogh y Metallica son muy buenas ideas lo que ellos han hecho que lo veremos a continuación. Yo creo que todos sabemos que el mundo está cambiando, sobre todo el punto de venta, tanto físico como el retail o como el mundo online. Y algo tenemos que hacer al respecto, ¿no? Sobre todo, hay muchos titulares en esas que se dicen que esto es, vamos, una catástrofe, un tsunami digital. Se habla del retail apocalipsis en los Estados Unidos que se están cerrando centros comerciales. Estamos hablando que vamos a ser el miedo, ¿no? Ser sustituidos por robots, bueno, con IoT y otras muchas cosas. Hablamos de una revolución digital, igual tiene más, un poco más de sentido en ciertos sectores. Y esto ya me parece, El renacimiento digital. Yo creo que la conclusión es que nos encantan los titulares, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y tenemos miedo, somos súper dramáticos. Estamos viviendo un cambio, sin duda. Y hay que saber afrontar ese cambio. Pero sobre todo, el que está cambiando es el consumidor. Pero no está cambiando ahora, siempre estamos cambiando. Y los que estáis aquí, muchos sois empresarios de ese sector, pero del mismo modo somos todos consumidores, ¿no? Y nosotros mismos cambiamos, queremos ser servidos de otra manera, queremos buscar otras fuentes, nos gusta viajar y vemos cosas diferentes, todos. Y eso es lo importante, hay que centrarse en quién está cambiando el cliente y adaptarse a esos cambios. ¿No? Decían, y esto es muy interesante, como ya vamos al punto de venta, no a comprar ese producto, ese servicio, esperamos mucho más, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones. Buscamos ese truco de magia, eso, buscamos todo menos esto, ¿no? Quedarnos fritangas en un centro comercial o en una tienda mientras otros compran, no. Queremos vivir algo y eso, si no espabilamos, pues nos van a atentar por la derecha, ¿no? Que se lo digan, ¿nos acordáis de Blockbuster? Nos acordamos de Blockbuster, nos acordamos de Kodak, nos acordamos de Nokia, Nokia, qué gran teléfono, qué gran eslogan, ¿no? Nokia Connecting People, era impresionante, Nokia hoy en día Connecting, Connecting poco, ¿no? Es porque no ha sabido aprovechar esa ola digital, ese cambio, ese cambio del consumidor, era muy sencillo, ¿no? Y no ha sabido, entonces, eso yo creo que es la, si creéis verdaderamente que, oye, en la zona de confort, todo nos va bien, vamos a seguir así, pues poco a poco nos daremos cuenta de que no, hay que cambiar, hay que buscar, darnos buena experiencia, hacer posible, el efecto wow, que no es tan fácil, pero hay que buscarlo y por lo menos intentarlo. Se ha cambiado el punto de venta desde siempre, ¿no? Yo me acuerdo el típico Jacinto Mariano, el panadero del barrio, esa óptica que te conocía maravilla, esas ópticas que aún vemos, ¿no? Pero también van evolucionando, nos vamos encontrando nuevos estilos de arquitectura, elementos digitales, transformación total, hemos visto empresas como Hawkers, tradicionalmente online, cómo se ha ido a abrir puntos de venta físicos y buscando la modernidad, entendiendo bien el segmento de población. Estas tiendas de informática, esto no tiene muchos años, esto era la bomba, iba, era moderno, tenía la última tecnología, nos encantaban, pero llegó un gran día, llegó una manzana y buscó la experiencia. Y vas a un Apple Store y a mí me sorprende cómo la gente viaja por el mundo, va a Nueva York, va a Shanghai, y te habla de la Apple Store, se convierte, es tan experiencial que lo visitamos incluso en otras ciudades. En otros sectores, agencias de viaje, es lo mismo, esta agencia de viaje para la juventud, esto no es atractivo, sentarte, hacer cola, esperar, sentarte en una silla un poco incómoda, que te dé en el catálogo de Tailandia que ya ha chupeterreado no sé cuánta gente, buscas otra cosa, buscas una experiencia digital, una experiencia cinco sentidos, escuchar las horas del mar, poder olerlo, poder ver pantallas, ese destino donde vas a ir, ese hotel que quieres ver, ¿os acordáis de las gasolineras? Esos viajes en coche con la familia, parar una gasolinera y los CDs de Rocío Jurado, los chistes de Genio, pues este sector también está cambiando. Las estaciones de servicio buscan ya convertirse en un supermercado, no en ese punto que compras el Donuts y la Coca-Cola cuando estás repostando, sino que hagas incluso la compra y está transformándose. El bar Manolo tan español de toda la vida también está cambiando, Cuántas veces hemos jugado aquí al Mousse, hemos visto el partido, hemos desayunado, hemos tomado el café, pero también hay que espabilar, hay que ver cómo el canal Horeca está evolucionando en todos los aspectos, está escuchando al gigante y se está transformando. Hemos visto en vuestro sector, también se ha visto lo que se llama los espacios híbridos. En este caso, no sé si lo conocéis, pero esta marca de coches, un concesionario tan tradicional, decidió poner una sastrería dentro de su concesionario. ¿Por qué? Porque potenciaba que personalices mucho más el coche o la tapicería y todo, entonces decidieron hacer también trajes, farmacias con ópticas, lo hemos visto mucho, vosotros, cafeterías con librerías. El espacio híbrido es algo a tener en cuenta y ver, dependiendo del país, pero bueno, cómo conseguimos entender a ese cliente, cómo conseguimos, transformamos, cómo conseguimos dar esa buena experiencia. Yo creo que hay que poner los cinco sentidos en el cliente, los cinco, no uno, no dos, no tomar decisiones, hay que generar ese vínculo, ese vínculo emocional con ese cliente, hay que saber que los clientes, tenemos una gran empresa, no todos los puntos de venta son iguales, están en diferentes regiones, por lo tanto, tendrás diferentes costumbres, diferentes clientes, diferentes segmentos que hay que saber tratar. Y los cinco sentidos, empezamos por la escucha, por el audio, ¿qué escucha el cliente? ¿Cuándo van nuestros puntos de venta? ¿Qué está viendo? Tenemos empresas grandes como Grupo Inditex, que tiene muchas marcas, vas a un máximo útil, es impresionante, visitar un centro comercial, ver las diferentes marcas, vas a un máximo útil, y observas a la gente, están todos muy tranquilos, la ropa está bien doblada, bien colgada, vas al probador, tienes tiempo de sobra, hay alguien que te va a atender y la música, quieras o no, acompaña. Vas a un Zara, ya cabe un poquito, la experiencia es un poquito más rápida, la música es diferente, lógicamente, y acompaña, alguna ropa quizás no está perfectamente doblada o ordenada, y eso influye mucho los cinco elementos que estás trabajando. y vas a esta tienda y te da ganas de pedirte un ron con Coca-Cola, ¿no? Es una experiencia que ya, hay gente que va el viernes por la noche a comprar algo antes de salir, pues oye, cada uno lo que le gusta, es fundamental, fundamental escuchar y hay que ser autocrítico, hay que pensar, oye, reflexionar esto, verdaderamente estamos escuchando al consumidor o escuchamos al director de marketing o las ideas brillantes que tiene uno u otro y estamos constantemente cambiando, hay que escuchar al que nos compra, al que quiere venir, por qué viene, ¿no? y realmente yo creo que es un arte, no es nada, nada, nada fácil y lo entiendo y sobre todo oír y escuchar no es lo mismo, ¿no? Es decir, oír un cliente que se está quejando, está diciendo algo y afirmar con la cabeza está muy bien, pero hay que escuchar, hay que reflexionar, hay que tomar acción, hay que ser muy, muy autocrítico y yo sé que no es nada fácil. Escuchar también, no solamente es lo que escucha un cliente dentro de nuestro punto de venta, sino qué hacemos nosotros y qué tecnologías podemos escuchar, podemos utilizar para escuchar y escuchar y observar son dos maneras de escuchar, vamos fuera del punto de venta, cuánta gente está pasando con diferentes tecnologías, por mi escaparate, presta atención, no presta atención, cuál es su rango de edad, cuál es su género, todo eso te lo permite hoy en día la tecnología y nos permite tomar decisiones. Tener simplemente un cuenta persona, saber cuánta gente está entrando, hacia dónde mira, cuánto tiempo está en la tienda, tenemos tecnologías que te está diciendo el tiempo medio de estancia en un punto de venta, que es abismal, poder saber cuando entran cuál es su reacción, le gusta el contenido que estoy mostrando, le gusta la promoción, sonríe, no sonríe, el rango de edad, podemos saber muchas cosas, cuál es el flujo, el recorrido que está haciendo dentro, zonas calientes, zonas frías y también cuando estamos en contacto y cobrando, es importante también analizar, escuchar al cliente cuál ha sido su experiencia, le ha gustado o no le ha gustado, nos falta algo que no tenemos y nos lo están recomendando, tenemos tecnología para tomar nota de esas cosas, cuestionarios, estamos pidiendo información, no como hacen algunas empresas que te ponen, en cuanto estás pagando, te dice que te tienes un cuestionario delante que te sientes muy forzado, tienes que poner las cinco estrellas o no, el pobre pendiente que tienes enfrente se va a enfadar, entonces, de verdad, reflexionemos y veamos si estamos escuchando, yo creo que alguien y un gran ejemplo de escucha es Metallica, a mí me ha sorprendido muchísimo esta banda que lleva tantos años, tan arriba, tanto éxito, que tenga la humildad de buscar la forma de escucharnos y para escucharnos para crear una buena experiencia, no sé si conocéis lo que Metallica ha hecho, pero Metallica llegó a un acuerdo con Spotify y con Spotify lo que ha hecho es escuchar, analizar en todos los países del mundo y en todas las ciudades, cuanto más segmentación mejor, qué tipo de música está escuchando la gente, a quién le gusta Metallica y si estás escuchando Metallica, qué canciones te gustan, entonces, eso les permite hacer dos cosas, diseñar conciertos en ciudades donde verdaderamente saben que tienen escuchas, que tienen clientes, saber cómo organizar el cliente, si lo escuchan muy a menudo o no muy a menudo y vender merchandising que les pueda interesar y eso, a esta edad que hayan aprovechado la tecnología para hacer eso, me parece admirable, yo creo que es muy bueno. La parte visual, si en el sentido, la parte visual, el primer impacto lo que estamos viendo es fundamental para crear experiencia. Vemos de nuevo Metallica, Metallica, esta foto es de Metallica hace muchos años, más que un grupo duro de rock tal, parece un anuncio de Jongeras, esta gente ha sabido evolucionar, ha sabido cambiar, hace unos años esto era la bomba, pero hoy, no vas a escuchar a Metallica o ir a su concierto a pagar 100 euros con este aspecto, este es el Metallica y lo van cambiando, cambian la vestimenta, pues lo mismo tenemos que hacer en el punto de venta, no nos podemos quedar ahí. Unas partes visuales muy importantes, las pantallas, la carta digital nos ayuda desde fuera, dentro, a transmitir una imagen, a proyectar una imagen que queremos, ¿qué es esto de las pantallas de la carta digital? Pues lo opuesto a esto, esto es lo que vemos todavía, los papelitos, las notas, vengo en 10 minutos, las faltas, el cielo colgando, eso hay que, evolucionar, no un contenido, imaginaos un reloj de Apple, simplemente una foto o este vídeo que te está generando ya un impulso de compra, es un deseo y eso nos lo permite, la inmediatez, poder hacer cambios, poder mostrar en base a oferta de demanda lo que está ocurriendo, poder mostrar en tiempo real o segmentar por horas del día, no es lo mismo un lunes por la tarde que un sábado al mediodía, automatización y programar todo, que sea automático, y hay gente que a vez más también lo utiliza como soporte publicitario, ¿por qué no? Si eso nos va a aportar una rentabilidad o una ayuda al negocio, pues bienvenida sea, para mí las pantallas, lo que llamamos la carta digital, es la nueva página web, es muy positivo para el comercio, pero también hay que entender qué hacemos, no se trata de tener una página web por tener, como ocurrió hace una década en España, empezaron las grandes empresas con páginas web grandísimas, infumables y carísimas y luego todo el mundo tenía que tener una página web. Lo mismo ocurre con las pantallas, las pantallas es, nosotros decir, yo pongo una pantalla porque el vecino al lado la tiene, no, hay que hacer una buena estrategia, entender qué contenidos vamos a poner, qué busca y de nuevo buscando la experiencia en el punto de venta. ¿A qué huele el comercio? No es una falta de autografía, sino la empresa que tenemos en marketing olfativo se llama A qué huele, escrito de esta manera y yo creo que es importante reflexionar sobre esto, cuando entramos a una tienda, lógicamente, pequeños autónomos, pequeños comercios, no hay muchos recursos, la gente tiene que comer donde puede, hay que tener cuidado con esos dressings, esas ensaladas, que huelen y que el cliente puede mostrar. Los fumadores, volver con la ropa, eso depende de qué punto se venta, como en ópticas, que hay un contacto más cercano al cliente, puede molestar, hay que saber que hueles, los famosos mapas de Camacho, también tenemos que tener un perfume, a lo mejor no necesariamente llevar perfume es positivo, un perfume puede ser también muy apestoso, hay que cuidar esos detalles, hay gente que pone flores y es magnífico, los consumidores lo dicen así y nos pasa a nosotros, que recordamos un 35% de lo que olemos y siempre lo asociamos a una experiencia, si pensamos, cómo olía ese pastel que me cocinaba mi madre cuando era joven, ese olor a playa, eso es magnífico, magnífico, y a la gente le gusta y ya vemos lo que aprecia el consumidor, los datos lo dicen todo. el gusto, eso es más difícil, para Trisón replicar el gusto con tecnología pues todavía no lo hemos conseguido pero sí os recomendamos que hagáis cosas, dar un café, dar una chocolatina típica pirueta a los niños, son cosas que sí se hacen, están fenomenal pero no los diferencian, hay que buscar a lo mejor un sabor único, hay un sitio que me encanta que voy a darme masajes en Madrid, se llama Faro en Manila y ahí siempre tienen un té, lo traen de China, siempre tienen un té diferente y de verdad hablas con todos los clientes de su lugar y todo el mundo recuerda además de los masajes ese sabor, ese té, esa diferenciación, eso está fenomenal y eso gusta mucho. El tacto, pues somos humanos, nos encanta el tacto, desde pequeñitos vamos tocando todo y nuestros padres detrás parando, pues los chavales siguen así, entran en tiendas, quieren toquetear, quieren palpar y tenemos que ayudarles a eso, si tenemos libros en estanterías con un candado cerrado como las ópticas por ejemplo o los tenemos cerrados en su plástico original es bonito y no puedo ojear y no puedo palpar ese libro, pues no gusta mucho, hay que ver, hay que intentar potenciar esa experiencia y facilitarles la vida en el punto de venta. Grandes ejemplos que vemos en el mercado, yo cuando era pequeño iba al corte inglés a buscar los juguetes y me encantaba, veías la caja, la cogías, pero de ahí no pasabas, podías acariciar la caja, abrazarla y poco más. Tiendas como Lego ha sido un éxito total que han dicho venga, vamos a abrir las cajas, que palpe a la gente, que juegue y la curva de ventas ha ido para arriba, eso ha sido impresionante, quien dice Lego dice Decathlon, cuanta gente va a salir y todo el mundo está patinando, juega al fútbol, dentro de poco van allá con la canoa, es impresionante y venden y eso ayuda. Ikea, el palpar, el producto, estar allí es también impresionante. Disney, otra grandísima experiencia como los niños están ahí jugando y pasándoselo pipa. Según los datos, 77% de los nativos digitales quieren palpar, quieren tocar, pues hay que dárselo, no lo podemos privar de ello. Por lo tanto, y por ir concluyendo un poco esta ponencia, sin duda, la experiencia en el punto de venta es crucial, tenemos que trabajar eso, tenemos que entender los consumidores y tenemos que darles lo que os gusta. La tecnología, la digitación, sin duda, contribuye, contribuye a esa experiencia, os ayuda, sin la menor duda, a que deis eso. Y volvemos a la imagen que os decía, no sé si habéis tenido tiempo para reflexionar o no reflexionar, pero bueno, se ha criticado mucho y en primer lugar he de decir que estos chavales no es que no estén prestando atención y estén mirando el móvil, estaban haciendo unas tareas que le había pedido el profesor, que eso luego salió del colegio a defenderlo, pero el primer impacto aún así, yo no me quejaría, que estos adolescentes estén mirando el móvil, yo creo que al revés, hay que reflexionar y decir, oye, si mis consumidores están dentro de mi punto de venta y no están prestando ninguna atención y están en el móvil, algo tengo que hacer, a lo mejor tengo que hacer algo, una experiencia, llevar la experiencia al móvil, buscar una forma, pero eso es lo que tenemos que hacer, no criticar, esta gente no hace ni caso, se investa al móvil, no, yo creo que el móvil a lo mejor en el mundo social es normal que nos quejemos, me gusta charlar con mis amigos y tal, pero en el mundo de los negocios tenemos que verlo y yo creo que han sabido hacerlo muy bien desde Bangkok, no sé si conocéis esta experiencia, pero para mí es impresionante. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias Pedro. A vosotros. Tu velocidad supersónica nos ha dejado absolutamente asombrados. Lo siento por los de la traducción simultánea. Te voy a trasladar una pregunta que ha llegado al correo electrónico, en fin, se sale un poco del asunto, pero bueno, la venta de las cosas era un oficio de poca monta, pero se está convirtiendo en un arte. ¿Debería haber una licenciatura universitaria para vendedores? ¿Debería haber una? ¿Una licenciatura universitaria para vendedores? Sin la menor duda, yo creo que bueno, la hay ya, yo creo que hay grandes másters y creo que hoy en día nos educan, no sé si la han hecho desde el público esta pregunta, pero lo hay, hay grandes problemas, yo creo que la venta tienes dos cosas, o naces con ella, pero también hay una educación ahí fuera y yo creo que programas de retail marketing, programas de venta, los tenemos, así que sin duda hay que vincularlo todo, hay que vincularlo a la escuela. Oye, y tú, el punto de venta nuestro en nuestro sector son las librerías, lógicamente. Tú, en tu experiencia normal de ciudadano, ¿qué te parece? ¿Crees que están más o menos al día, no? ¿Cómo ves un poco las librerías en general? Es una gran pregunta, Yo creo que es más para ellos, yo creo que ser autocrítico, yo soy cliente de la casa del libro, me gusta mucho y voy a menudo a la calle Orense sobre todo y me encanta el personal, creo que es una experiencia brutal estar con ellos, el conocimiento humano, el conocimiento que tienen ellos, los seres humanos y el trato humano creo que es brillante. Lo que es la experiencia digital y tecnológica ya llegará, ¿no? Yo creo que vuestro sector ha sido un poquito más tradicional, nosotros trabajamos con muchísimos sectores, quizás la moda, el retail, ha trabajado quizás más rápido que otros y ahora muchos se están cambiando, que me ha sorprendido, automoción, se ha cambiado mucho y para ser franco, yo creo que a vuestro sector pues tocará, os toca y ojalá sea así y ojalá os podamos ayudar también desde Trisón. Muy bien, Pedro, pues nada, muchas gracias por esta charla veloz e intensa y gracias por haber venido a Forodita. Encantado, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.